¡Hey, hey, hey! Ay, ahora el tambor... Javi Hermano Bueno, más de la noche, peintirla Y acompañen con un cumpleaños Y mis compares El famoso Nelly Ando cumpliendo 15 15 por 2 La segunda vuelta Y ahí ya llegamos Fuera Tlaxcala El piloto de Moño d'Arge Lobo, china, locón del maníaco Excelente el sabor Matérico Orgínez Desde Caleras Esosu Amor Cési Pino de Cristal Marito J. Bencina Bob de la Farmacia Enon y el Pelucha Por favor El Tabagonchi y la banda Mazahua Llegó la banda Mazahua presente Para Catas y la Locas con cariño Susuelo Lapichi La Corina Esperanza Oye Mancata, Javier Marmosa Llegó tu FBI Tu chamaca el Bulli Presente ya Con Luca Puebla La Copiletán Dónde se como dejas Suena, mio cabrón, los tracy Locoto Forever Luca Grecia y Fonda Checa Sexy Manía Ismoñequito Forever Los Angelitos de Laverso Y hoy el Checa Luchín Guitarra Poño Bocachón te dice Ahora Suéltalo Suéltalo papá Pobla Gamarra Cuerda en 7 Eluquí sabroso Sacaré de su 13 Aliancito Yárez Mi compadre Pitufo Hola Mexica Power La Macíter Benuca ¿Cómo se llama su nomia? A dos esposas Yo quiero gozar Eterriz A todo le gustará Salita En la camita Nos estamos apoyando Acá nos estamos apoyando Quique el Zurdo El Momopinlade El Pachuco Maybui Y el Pulga Chaco de Sordes Voy a recordar Nuestro evento aniversario Zamanif Lapala Candelosos Toda mi gente De la zona de los volcanes Atisca de los OVNIs ¡Vamos! ¡Óxala! ¡Amir! ¡Nada menos con guapa! Todos pedidos Luzquita ¡El Chavango El famoso bulli! ¡Dóyer! ¡Elenita! ¡Fanáticos latinos! ¡Oy, papón! ¡Ahí está por ahí! ¡Mi venito minor! Ya pega ese chicle ¿Hay que ir al señor? Ya me había dicho Hace rato ¡Va la FBI! Con lo que apresenta el famoso bullying ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Somos para Inter de Aeropuerto! ¿Ya nos acompaña? El Inter de Aeropuerto Depare del Manteco ¡Aguanichas! Sonido Manhattan Sonido a la descarga de Rubén Barbosa El ángel de la dinastía Barbosa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenos acompañan el famoso frijolito! La gente de Richard de B. Presente en esa maravita ¡Buenos, hoy estamos festejando un cumpleaños más de mi compa El famoso Nelly, sus 30 años La segunda vuelta de los 15 está con nosotros en esa maravita Y también festejando el quinto, décimo, quinto aniversario De Sanidad Rock en ese programa ¡Súper especial! Tu imaginación Me programó en vivo Llego volando Y me ha roto sobre ti Salto a la música Entró en tu cuerpo Bueno, pues amigos míos Tenemos dos de vida rápidamente Porque el tiempo se nos viene encima El horario se viene corriendo, corriendo Poco a poco Han llegado los botoncos 13 Para Charolace, Cris, El Piojo Don Lucas, San Bartolito, Estotirla Ya están presentes en ese programa Sí, señor, para toda la gente que nos acompaña La tremendísima Barranca, Salsera Para Cholos, Odece, Barrio Trilis Sánchez, Presión Solidera Chicas, Eximania Don Lucas, Hidalgo y Puebla Ya están presentes Está al revés, carnal A toda la famosísima Chela A toda la bandota A la famosísima Princesita Yadi A la arena del grafo A todos mis compadres Que están presentes A la famosísima Benito Minor Y una cebita aburrida Porque no está Echando huepa, va Que está aburriendo La famosa Princesita Yadi Y toda la banda Que está presente Neri Y compadre Eche con player No se mochó con nada El cabrón que no chingue Llegó el Escuadrón 6-9 El famoso Dani Travieso Quiero escuchar Quiero escuchar A su liderosa listo Y los máster muy presentes En esta noche Vamos a bailar Ahora para mi gente De Puebla Que nos acompaña Venimos de Javiercito Barbosa ¡Todo mundo a bailar! Todos mis canales Todos mis canales Con la mano arriba Con la mano arriba Manos arriba Andas bailando Duro manjadero Vienes motivando La era de nueva Vamos avanzando Motívate, motívate Sale, viene, sale Viene, ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Viene a motivar Una fera Vamos a casar Motívate, motívate, motívate Vamos a ver el sabor De Javiercito Barbosa ¡A la mano arriba! Todos mis canales ¡A la mano arriba! Todos mis canales Manos arriba Andas bailando Duro manjadero Viene motivando La tela de Javiercito Barbosa Vamos a avanzar Motívate, motívate, motívate Viene, sale, sale Ahora ¡Buy, way, way, pan bebe! ¡Buy, way, pan! ¡Buy, pan! ¡Buy, pan! ¡Mira, güey, pan! Jaja ¡Va el Juanito! ¡Y la sonrisa bonita! ¡Viva el Juanito! 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 ¡Aquí es la cumbia con hueva!